¡Suscríbete! 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 Lo hace conmigo, lo hace conmigo Amén Dice yo sé que el grito viene Bueno, nos vemos, vamos a Dios nuestro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, aunque pase por las aguas, no te quemarás, ¿ok? Y aunque te sientas solo, no te dejarás solo. Oye, el Señor, el Señor está contigo. Esa es su palabra, que aunque el Señor vaya en el sombra del monte. No temerás mal a alguno, porque el Señor estará contigo. Dice él, su bar y su callado se inculirán a bien. Adereza a mesa delante de ti en presencia, mis angustiadoras. Busca mi cabeza con aceite. Y cómo está rebocando. Tienes la mente, el mío y la misericordia. Me seguirán todos los días. Yo creo que esto está. Yo no sé, yo no sé qué te motivó a llegar. Y quizás te motivó a llegar, ¿por qué? Porque esto es una detracción y atropado. Tú estás por ahí. Y yo no sé qué te daño para la pierna, para salirte en casa. Pero te voy a dejarlo. Yo declaro que el nombre es esto. Que tú no volverás a hacer el mismo. Y quizás tú le podrás dar la visión a drogas. Y quizás estás con la depresión con el coño. Y quizás tienes otra visita ansiedad. Y quizás estás pasando un proceso de cárcel. Que lo mismo le dices. Y puedes entender lo que es. Pero saben que yo no sé, que se encanta el camino. Recuerda que no se trata de vivir con nosotros. Se trata de lo que Dios va a hacer contigo. Yo no voy a ponerse para vosotros en el mundo del Señor. Yo no voy a ponerse para vosotros en el mundo del Señor. Y yo no voy a ponerse para vosotros en el mundo del Señor. Y se me va a dejarlo conmigo. Esto es el tema de la bautama. Esto es el tema de la bautama. Y yo quiero decir, señor. Desde hoy. Bueno, no voy a hacer el mismo. Porque hoy. Yo me recibo. Porque hoy yo entiendo. Yo yo me pregunto. Es mi proceso. Mi proceso, señor. Es mi proceso. Yo voy a poner caer a vosotros en el mundo del Señor. Yo voy a poner mi proceso en su vida. Porque estoy en Dios que no lo puedo. Porque cuando yo llego de casa. Ya yo no voy a perder el sueño. Saben que si. Las personas que no hacen la bautama. Que necesitan que Dios de tierra. Y no voy a ponerse. Yo no voy a ponerse. No voy a ponerse. Yo no voy a ponerse. Y esas tres que sobrepasen todo el perdimiento del que hoy no lo puse. No voy a hacer una palabra de las que le dico. Porque yo no voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!